Hola chiquillos, estoy feliz de estar nuevamente aquí, les traigo un producto irresistible. Bienvenida nuevamente Kate, estamos ansiosos por saber que trajiste hoy. Ale, hoy tenemos una oferta increíble para todos los amantes de la cocina. Tenemos este set de 6 cuchillos, más pelador, de acero inoxidable, cerámico, desde hoy hasta agotar stock lo pueden comprar a 10.990, con un 46% de descuento en vez de 19.990. La media oferta Kate está para partir ahora mismo a comprarlo. Es que están demasiado baratos Ale, recuerden que vienen en diferentes colores y tamaños, para que no los confundas, son de acero inoxidable, bañados en cerámica, con una superficie antiadherente para mejor agarre. Los pueden comprar a través de cuponatic.com a un precio increíble, solo 10.990. ¿Y cómo hago para comprarlas ahora mismo? Súper fácil, ingresan a cuponatic.com, hacen clic en comprar, dos simples pasos más y listo. O en nuestro teléfono el 2230-71900. Pero qué fácil, los voy a comprar ahora porque justo necesito. Pero Ale, las ofertas siguen. Para todas las mujeres hay una oportunidad única. Yo sé que te va a gustar un set de maquillaje de 20 pinceles, más 4 brochas en un estuche de eco cuero. Escuche bien, a solo 9.990, con un 61% de descuento en vez de 24.990. Kate, estoy impresionada. Es que las oportunidades están imperdibles. Recuerden que pueden comprar estos y otros productos siempre a los mejores precios en cuponatic.com.